Te recuerdo, ahora que te estoy perdiendo Amor, sé que es imposible perdonar Las noches que yo no te pude quedar Me casé helado entre las luces Escribiendo tus silencios, amor Yo sé que nada queda por decir De palabras que te acerquen más a mí Fuiste mi rosa preferida Fuiste mi mejor canción Te recuerdo en mi sueño Ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo en mi piel Y no puedo creer que el secreto que inventamos El fuego murió y mató de un solo beso nuestro amor Te recuerdo en mis brazos, amor 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 No sé cómo llegamos al final Yo nunca te quise lastimar Si eras mi rosa preferida Fuiste mi mejor canción Fuiste mi mejor canción Te recuerdo en mis sueños Ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo en mi piel Y no puedo creer Que el secreto que inventamos El fuego murió El fuego murió Y mató de un solo beso nuestro amor Te recuerdo en mis brazos, amor Te recuerdo en mi sueño Ahora que te estoy perdiendo Ahora que te estoy perdiendo Ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo en mi piel Y no puedo creer El secreto que inventamos El fuego murió Y mató de un solo beso nuestro amor Y mató de un solo beso nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor